Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Hoy voy a hacer un video, un history time, contando un hecho que me pasó hace muchísimos años ya. Muchos, la verdad que no recuerdo bien la fecha, pero sé que son más de 6 años, más o menos, y más. Fue un hecho, la verdad, muy feo que me pasó. Y, bueno, no sabía si contarlo, no contarlo, pero bueno, lo voy a contar porque no es algo que no le haya pasado a otra persona. Creo que todos los días sufrimos esto. Bueno, hay, digamos, esto no es nada raro. Así que, bueno, le voy a contar. Hace muchos años yo trabajaba en un restaurante donde los días de semana trabajaba como ayudante de cocina durante el día. O sea, de lunes a viernes por la mañana hasta el mediodía, pasando el mediodía, trabajaba como ayudante de cocina en un restaurante. Y los días, viernes, sábados y domingo, trabajaba en el mismo restaurante, pero lavando los platos era banchera. Así que yo hacía dos labores en ese restaurante. Y, bueno, los fines de semana, como ya verán, como ya sabrán, en los restaurantes se trabaja hasta muy tarde, la verdad. Y, bueno, yo vivo, bueno, vivía más o menos una hora de viaje en colectivo hasta mi trabajo. Y, bueno, siempre salía tipo una de la mañana de la madrugada y según la tardanza del colectivo podía llegar a mi casa hasta las tres de la mañana. Y, bueno, un día cuando salí del trabajo, era un día sábado, me parece. Sí, un día sábado. Salí, como siempre, del trabajo. Iba caminando sola hasta la parada del colectivo, que eran más o menos cinco o seis cuadras también del restaurante donde yo trabajaba. Tenía que caminar por esa avenida, pero no me daba miedo porque esa avenida que está acá en mi ciudad es muy recurrida durante la noche y los fines de semana. Así que yo no tenía miedo de ir a esperar el colectivo y caminarme todas esas cuadras hasta ir a esperar el colectivo, digo. Bueno, entonces fui, llegué a la parada del colectivo y me acuerdo que esa noche hacía un poco de frío. Y bueno, el colectivo tardó más o menos, si no recuerdo mal, más o menos 40 minutos y me lo tomé. Yo tenía la costumbre de cuando llegaba muy tarde del trabajo, me quedaba en la casa de mi abuela que está a media cuadra de donde me deja el colectivo, de donde me dejaba el colectivo. Pero esa noche, no sé por qué, cuando me bajé del colectivo no me quedé en la casa de mi abuela y decidí caminar cuatro cuadras más que era hacia mi casa, hacia donde yo vivía con mi mamá, mi papá y mi hermana. Entonces decidí caminar esas cuadras y cuando seguí de largo por la casa de mi abuela, o sea, que no me quedé, había visto que en una esquina había parado un chico y yo pasé de largo, no había nadie en la calle, no había nadie, nadie, solamente el chico y yo, nadie más. Ahí se me pone la piel de gallina, no me acuerdo. Y bueno, seguí caminando y no se me dio nunca por mirar para atrás hasta que no doblé la cuadra que por fin llegaba a mi casa. Creo que caminé más o menos media cuadra de la cuadra que yo tenía que caminar a mi casa, pero me faltaba mucho para llegar a mi casa porque era una cuadra larga y yo vivía casi al final. Y cuando iba caminando me di vuelta y vi que ese chico venía caminando atrás mío pero venía lejos. Entonces no sé por qué no se me dio por salir corriendo y seguí caminando como si nada. Entonces de repente siento que alguien me agarra del pelo por atrás y me pone un vidrio en el cuello. Y bueno, no le pude ver la cara nunca, no me acuerdo cómo fue la cara del tipo ese, no sé si era un chico, si era un hombre grande, no me acuerdo nada, ni siquiera me acuerdo la voz. Pero me tenía agarrada del cuello, del pelo, perdón, y me tenía con el vidrio en la garganta. Y bueno, yo desesperada porque estaba muerta de miedo porque no sabía qué me iba a pasar ni qué me iba a hacer. Entonces yo, perdón, no me quiero poner a llorar, pero cada vez que me acuerdo me pone mal porque fue muy feo lo que me pasó. Entonces bueno, yo le dije qué quería, me acuerdo que le preguntaba qué quería y me acuerdo que también había metido mi mano en mi bolso y atiné como a sacar plata para darle. Y él no quería, me decía que no quería la plata. Entonces yo lo primero que pensé es que quería abusar de mí porque si no quería la plata y no quería nada de lo que yo tenía en mi bolso, otra cosa no iba a querer. Entonces caminé, me hacía caminar y caminar y parecía que no llegaba más hasta mi casa. Y no me salía la voz para gritar. Iba caminando por el medio de la calle con un tipo que me llevaba con un pedazo de vidrio en la garganta, que yo creo que si me movía un pedazo de vidrio, me cortaba. Y bueno, hasta que no sé en qué momento, el tipo me agarró y me llevó para un pasillo que era bastante ancho y era muy oscuro. Entonces me empujaba para ir para esa parte. Y yo no quería como que me resintía, porque yo sabía que si me llevaba ahí me iba a hacer algo seguro. Entonces no sé de dónde saqué la fuerza. Yo creo que yo creo mucho en Dios. Y la verdad que en esos momentos cuando estaba así, lo primero que pensé fue en mi mamá. Porque si así me pasaba algo que iba a pasar con ella. Perdón, si me pongo así es que fue muy feo lo que me pasó. Y cada vez que me acuerdo, me agarran la angustia, pero es normal revivir esos momentos. Y bueno, lo primero que pensaba era en mi mamá. Porque tenía miedo de que me pase algo. y porque yo sabía que... Que... Perdón. Yo sabía que mi mamá me estaba esperando despierta, como siempre, hasta que yo vuelva del trabajo. Perdón, tuve que ir a tomar un poco de agua porque no podía más. Entonces, eh... Yo, lo primero que pensaba era en mi mamá. Porque ella siempre me esperaba despierta cuando yo volvía del trabajo. Entonces, yo ahora que soy mamá, digo, que habrá sido horrible para mi mamá, estar esperando y esperando. Y no, porque yo siempre llegaba casi a la misma hora, siempre. Y ella sabía que si yo no iba a mi abuela, iba para mi casa a otro lado, no iba yo sí, me iba para otro lugar. Yo la llamaba y la avisaba siempre. Ella sabía siempre dónde yo estaba. Y bueno, cuando el tipo, este, intentó llevarme para ese pasillo oscuro, no sé, no sé, la verdad. Yo digo que fue Dios que me ayudó. Pero no sé de dónde saqué las fuerzas. Y no sé, la verdad, cómo hice. Porque me salí. No sé si me di vuelta. No sé cómo hice. Pero el tipo me sacó la mano que tenía con el vidrio en mi cuello. La sacó y yo lo empujé y salí corriendo desesperada. Y empecé a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. Y empecé a escuchar los ruidos de las puertas de las personas que vivían ahí en el barrio y que empezaban a abrir las puertas para ver qué pasaba. Porque yo gritaba desesperada. Y en un momento me di vuelta y lo veía. El tipo que iba corriendo, que se iba corriendo. Y la verdad que hoy le agradezco a Dios. Porque yo digo que él me ayudó. Porque no sé de dónde saqué la fuerza. Porque también dentro de mí decía, no, esto no me puede pasar a mí. No me puede pasar a mí. Porque encima no era la primera vez que me pasaba. Ya tuve, había tenido otro robo también. Que también me pasó a la salida del trabajo. Que dos pibes me agarraron. Uno se bajó de la moto. Y me había agarrado de mi bolso y me empezó a pegar, a pegar en el piso. Y había gente afuera, pero ninguna de las personas que estaba afuera me defendió. Y me pegaron, me pegaron, y me pegaron. Pero no me sacaron mi bolso. Porque yo me aferré a él. No me lo sacaron. Y ese día llovía y me arrastraron por todo el barro. Fue también horrible. Pero este robo que me pasó... Fue horrible. Y me acuerdo que tenía mi dedo todo ensangrentado. Porque al forcejear con el tipo me había hecho un corte en el dedo. Creo que fue en este dedo. Pero en esta parte así. Me dejó un trajo bastante profundo. Y me salía mucha sangre. Entonces llegué a mi casa. Y le dije, mami, ábrime la puerta. No grité más cuando llegué a mi casa. Porque no quería asustarla. Entonces cuando entré a mi casa. Mi mamá me vio que estaba con el dedo lleno de sangre. Y le conté lo que me había pasado. Y se puso a llorar. Y me dijo, hija, ¿cómo hiciste para salir? Para salir de ahí. Y yo le decía, no sé, mami. Y de ahí. Y de ahí. La verdad que mi vida cambió mucho. Porque no podía salir sola. No quería estar sola en mi casa. Y si estaba sola, cerraba todo. Y me quedaba en la cocina sentada llorando del miedo. Tenía muchos ataques de pánico. Fui al neurólogo. Tomé pastillas para dormir. Tomé pastillas para los ataques de pánico. Estuve así por muchos meses. Hasta que tuve que salir. Porque tenía que seguir trabajando. Pero la verdad que fue muy feo. Y nunca jamás supe quién era esa persona que me agarró. Nunca. Nunca. ¿Por qué no? Quizás me lo crucé. Quizás lo vi. Pero no. No me di cuenta si era esa persona. No. Porque nunca le vi la cara. Porque me tenía agada de atrás. Y cuando lo había cruzado. Antes de hacer todo el trayecto que hice. No le había visto la cara. Yo sabía que había un chico parado. Pero no le había visto la cara. Entonces eso fue lo que me pasó. Horrible. 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 Y todavía aquí me acuerdo. Me angustio. Porque fue un momento tan espantoso. De no saber qué te van a hacer. Qué va a pasar. Y también te da angustia. Porque uno no sabe qué le puede pasar. Uno solo. Yo. Trabajaba. Otra cosa no estaba haciendo. Venía de mi trabajo. Y venía segura caminando. Porque nunca pasaba nada por ahí. Pero hasta que me pasó. Y bueno. Me costó. Me costó salir. Pero me recuperé. Gracias a Dios. Me recuperé. Y nada. Era eso lo que le quería contar. Perdón. Si me angustio un poco. Es que. Ese momento fue tan feo. Tan espantoso. Como lo le dije. Que. Revivirlo de nuevo. Me puso. Mal. Así que bueno. Espero que. Que se cuiden mucho. Porque estas cosas. No terminan más. De pasar. Si trabajan de noche. Por favor. Siempre díganle a alguien. Que los espere. O los acompañe. Nunca anden solos de noche. Ni. Ni mujeres. Ni hombres. Nada. Porque nadie está salvo. La verdad es así. Nadie está salvo. No quiero nadie. A mí me pasó de mal. A mí me pasó de bien. Así que tú puedes pasar. En cualquier momento. Así que despido. Por favor. Que se me olvide. Adán. Abla a ver. Y tú ya fea flope. Y. Ya. Gracias por ver el video.